Yo te recuerdo cuando han pasado algunos años Yo te recuerdo aunque al hacerlo no me haga daño Como recuerdo cuando al mirarnos sin pensarnos abrazarnos Así recuerdo con que te nudo con besos nos salvamos Yo te recuerdo en cada día que me amanece Cuando mi estrella está sangriente o se entristece En cada pájaro que vuela En cada tarde que se aleja El rocío que se posa Al volver de una blanca rosa Yo te recuerdo porque nunca te olvidé ¡Gracias por ver el video! Suena a la presión El Amor Un Personal Gracias por ver el video. Yo te recuerdo en cada día que me amanece. Cuando la estrella se está sonriente o se entristece. En cada pájaro que vuela, en cada tarde que se aleja. En el rocío que se moza, al borde de una blanca rosa. Yo te recuerdo porque nunca te olvidé.